Hola, hola, hola Bienvenido a un nuevo video de ASMR La idea era poder ayudarte a sacar esos problemas Cortándolos Déjame analizar un poco tu vida Algo me dice que andas con problemas en tu casa, ¿verdad? Tranquilo Vamos a cortar con ello A veces la convivencia no es algo sencillo que digamos No es sencillo vivir con personas a veces Los problemas a veces suelen ser familiares o los mismos padres que a veces uno no se lleva también Pero hay que tratar de sobrellevar la situación Más en estas épocas Mira Un poco de cansancio Un poco de estrés hay que cortarlo Hay que cortar todo eso Porque a la larga no te beneficia No beneficia en tu vida No beneficia No te beneficia o no beneficia a tu familia tampoco Como así también hay o va a haber siempre cosas que en la vida no vamos a poder entender Quizás estás saliendo de una relación Una relación tóxica o de alguna relación que no te fue bien O quizás te han engañado Estás mal No es bueno que estés solo Hay momentos que Vas a tener que Bueno Quizás estar solo Llorar Son momentos de la vida Pero No puedes estar Siempre en esa situación No es bueno Hay que cortar con todo eso Al igual que con tu familia Siempre hay que tratar de sobrellevar la situación Sé que Es difícil No es fácil O sea no es sencillo Siempre Todos lo vivimos Y aún así estás pasando una situación más complicada Que A veces uno No va a poder entender No estés solo No estés sola Nunca estés solo Siempre rodeaste de gente Que te pueda A su lado de gente que te pueda beneficiar A ver Vamos a A cortar toda angustia Vamos a cortar con toda tristeza Con toda amargura Con dolores del pasado también Vamos a cortar No es bueno que esté mucho tiempo esto acá Puede estar un tiempo pero No mucho tiempo Bueno Vamos a cortar con un tiempo Simplemente Muy bien Vamos a cortar con un poco Vamos a cortar con un poco Simplemente Si Estamos Vamos a cortar un poco Y así Que Muy bien Vamos a cortar un poco Sabes que a veces Logro entenderte O sea la vida no es sencilla No es fácil un día Te levantas Y tienes que seguir con todo eso Tienes que seguir con tu vida Tienes que seguir cuando caes en tierra Más cuando estás solo Hay que seguir con todo eso Pero sabes que todo va a ir bien Al fin y al cabo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Las cosas van a mejorar Tu vida va a mejorar Aunque no lo creas Aunque no lo creas Hay tiempo Hay tiempo para todo Tiempo para llorar Tiempo para reír Tiempo para estar triste Mientras tanto Ama Sonríe Si tienes que llorar Llora No le desees el mal a nadie No es bueno eso Y si te hicieron daño Perdónalo A la larga Uno siembra Uno cosecha lo que siembra Tú siempre siembra Trata de sembrar cosas buenas Cosas que beneficien No seas como los demás Porque creamos un mundo Lleno de odio Mira Mira lo positivo Yo te entiendo Y puedo estar de tu lado Siempre que quieras Puedes Sin ningún problema Contactarme Y hablarme Eso No Yo en ese sentido No tengo problema De hablar con la gente No Escuchar Es más Es el propósito De este canal Nunca hice Este canal Con el sentido De crear Ningún tipo de fama Sino más bien Poder escuchar Y Y ayudar a la gente Y si estás viendo este video Te animo a que puedas compartírselo A alguien más Que puedas Beneficiar No Quizás por el ASMR Más bien Por la situación En la que está pasando Y si Te han pasado este video O si has escuchado O si De alguna manera Llegaste a este video Te animo a que sigas A que sigas en la vida Todo va a estar bien Sigue adelante Tu familia va a cambiar Tus amigos vendrán Tu futura novia Quizás porque no una esposa Tus hijos van a estar bien Tu familia va a estar bien Tus estudios Vas a estar bien Todo lo que te propongas Vas a lograrlo Porque Vos sos un genio Vos sos una genia Nadie No hay persona que no sea Inteligente en este mundo Si te han dicho que eres un burro O que eres un vago O que eres una vaga Es mentira Bueno A veces Se tornan verdad Pero Porque son un poco Unos pocos Dormilones Mira el lado positivo Yo era Siempre fui una persona De estudiar Y aún así Me decían Muchas cosas Que me dañaban Y Y acá estoy Estudiando En la universidad Tratando de ser alguien En la vida Trata siempre De ser alguien En la vida No esperes nada De nadie Todo va a estar bien Parecen palabras Que a veces Se repiten tanto Pero no está mal No está mal Que te lo diga No te olvides De cortar Con todo lo malo Y nada Te deseo lo mejor Si no estás suscrito Espero que te puedas suscribir Ahí en el botoncito Mi nombre es Maxi Y espero Poder verte En un nuevo video